Se viene desarrollando una jornada de caracterización a la población víctima del conflicto armado que hace parte de la Asociación de Desplazados de la provincia de Ocaña. Esta actividad se realiza en el sector de Brisas del Polaco. Nosotros como organizaciones hemos repartido a nuestros afiliados desde hoy hasta el viernes turnos. Cada hora se acercaría un familiar de los asociados y vendrían 11 personas cada hora. La importancia de esta caracterización es para que el municipio realmente sepa cuáles son las poblaciones víctimas del conflicto armado que vive aquí en Ocaña para conocer junto con la unidad de víctimas cuáles son las condiciones en las que está la población y poder redundar en proyectos en el futuro con la administración, tanto esta como la que ya vamos a elegir ahorita en octubre. Muchas de las que están acá alrededor del barrio Brisas del Polaco nos hacen parte de Azodepo y le estamos invitando para que aprovechen. Lo que deben traer es fotocopia o los documentos de identidad del núcleo familiar que habita en la casa y la dirección que están, donde están viviendo para poder tener un dato más exacto. Invitarlos es muy importante que la población desplazada y los demás hechos victimizantes que habitamos en el municipio de Ocaña, hagamos parte de esta caracterización para saber cuántos somos y para que el municipio sepa para dónde vamos. En los próximos días se espera la participación de toda la población víctima en este sector. Asimismo se tendrán más jornadas de caracterización en otros sectores de Ocaña.